Ella es una mujer especial como caída de otro planeta Ella es un laberinto carnal que te atrapa y no te enteras Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante Ella es como un pescado mortal que te condena poco a poco Ella es un esmergismo sensual que te vuelve loco, loco Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, un, dos, tres, un pasito pa'lante Un, dos, tres, un pasito pa'lante María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar